¡Mirá la canción que viene ahora! Queremos invitar a tocar con nosotros a un gran amigo. Poco tiene que ver con la música, pero se ha ganado en nuestros corazones. Ya que hay con el fútbol, no le fue bien. Lo intenta ahora en la música. Quiero que deis un fuerte aplauso a un crack, a un verdadero crack. Del corazón, que se llama Javier Cruz. Javier Cruz, a la percusión. Javier Cruz, a la percusión. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video